¿Qué ofrecen aquí en esta Escuela de Valencia? Primeramente, déjenme presentar mi nombre, Reinaldo Santana. Estamos para ayudar a la gente aquí en Matamoros, Tamaulipas. Venimos con otro concepto de enseñar a la gente, no más de subirlos y darle. Nosotros somos una concesionaria, tenemos escuela en Río Bravo, en Reynosa, y ahorita en Matamoros. Les damos las gracias a la gente de Matamoros por recibirnos con las puertas abiertas y con todos los que estamos aquí. Nosotros estamos dando un curso individual, no son por grupo. Cinco horas de teoría, diez horas de práctica. En la teoría vamos a ver lo que son reglamentos, señalamientos, tarifas de multas, marcas sobre el pavimento. Después de ahí los implementamos al carro, que ya lo subimos y les enseñamos de cambiar una llanta, checar aceite, niveles. Ahorita en vacaciones los extorcemos a toda la gente que venga y nos dé la confianza de estar aquí con nosotros. No se van a arrepentir, está 100% garantizado el curso. ¿El costo? Dos mil pesos únicamente por abertura. Así yo creo que nos vamos a mantener porque sí vemos que está un poco la economía aquí en Matamoros.